Quiero presentar a un grande para mí. Hoy vamos a escuchar unas muy buenas historias. O sea, creería o me animaría a decir que el hip hop está en uno de sus momentos más mainstream o aceptados por la sociedad en la que ya todo el mundo sabe que es un rapero. Cuando quizás yo era más chico era como que era una copia de los yankees, eso de los pantalones cagados, algunos términos medio extraños. Siempre tomado a burla, ¿no? Como algo chistoso y de todo llegué a escuchar. Había que bancársela, en una época rockera inclusive. Hablando de zapatillas, topper blanca y todos rockeritos pelo largo. En mi época era, te decían, Die Shanky. Era Die Shanky. Die Shanky o 50 Cent, pero Die Shanky era... 50 la subía un toque más, ¿viste? Die Shanky por ahí en ese tiempo era medio chocante. Eso denota las generaciones de las que provenimos y que por eso también siempre tengo en el programa a mi lado y es un orgullo tenerlos como parte de equipo a Smoller y a Porte. En Caballito obviamente ya una leyenda, nos cruzamos varias veces años atrás. Gerval y Ambrosetti es el punto. Parque Rivadavia. Hay un documental que obligatoriamente lo tiene que ver todo el mundo. Hay que verlo. Que es el del juego. Yo traje algo para, inclusive, tendría que mover, porque ya que hablaste del juego traje algo para recordar también eso. Bueno, si antes me permitís o lo querés soltar ahora la bomba. Y ya que lo hablaste, ya te lo tiro. Uf, el original. Esto me lo regaló cuando salió mi amigo Juan Data. O sea, digamos que esto está dentro de verdad. Cero cadena. Cero cadena. Esto está dentro de verdad, no es que es mentira. O el school esto. Tiene que pedirle a Juan Data a otro que ir a California, me parece. Y sí, bueno, pero él me lo dio así en mano. Mi amigo Juan Data. Que también tengo que contar muchas cosas sobre esto. Alta data, permiso. No, terrible. Voy a hacer yo acá un primer plano. No, o sea, esto es obligatorio. Todos los chicos jóvenes, no tan jóvenes, todo el mundo para entender sobre la cultura hip hop en Argentina, vean el juego. Lo tienen en YouTube. Buscan documental, el juego, hip hop, Argentina, les va a aparecer. No, la verdad. ¿Lo habías visto en ese formato? No, no, no. Bueno, inclusive este formato es algo totalmente hecho a mano. A pulmón, a pulmón. A pulmón de verdad. Y eso es lo original que salió, no hay una copia. O sea, copias. El graffiti de Rasta. Sí, sí. Incluso con eso creo fue hecho ahora. Otro más que lo tengo que buscar en Estados Unidos. Pero bueno, le mandamos un saludo a Rasta. Ese estaba en Flores. Anda paseando con una casa rodante, me dijeron. Ah, vamos todavía. Ah, qué bien, era él. Vivaadísimo. ¿Quién no quiere terminar así, viste? En una casita rodante. Del vivero pasó a una casa rodante. Ahora, para continuar, un fuerte aplauso para DJ Hollywood. Leyenda absoluta del hip hop argentino. Más que nada te invité para aprender muchas cosas, Jolly, hoy. Vos tenés historias. Pero hay cosas que están en uno y mueren en uno, viste. Pero bueno, en internet está todo. Pero en internet también hay como una programación de la computadora que automáticamente los algoritmos ya te muestran, te meten, ¿entendés? O sea, te termina un tema y ya te metieron el de allá, el de acá, el de allá. Y siempre hay algo promocionado en sí. Y muchas veces la data más valiosa o original o pura o cruda o como la quieran llamar, no es sencilla de encontrar. Más allá de que hoy esté internet y antes quizás teníamos las historias, el de boca en boca y las leyendas. Contanos, Jolly, un poco de la trayectoria que podemos remontarla a la década del 80. Incluso te diría... Me presento para el que no me conoce. DJ Hollywood, activista, militante y cultural de la cultura hip hop. Vengo militando en el año 1984, 2018, con un proyecto este año, si Dios quiere, nuevo, personal. Tengo talleres en Cuartel Quinto, en Moreno, y en el centro de Moreno, talleres de B-Boy y de Freestyle. O sea, desde el 84, yo nací en el 86, ya pasé los 30 y a veces digo como... Chiquitito. Me estoy poniendo viejo, no sé. Desde los 14, con la movida del hip hop. Del 80. Ahora hay una gran diferencia, te lo puedo decir a Smoller, que nosotros vivimos la época cruda y nos bancamos todos los palos, fuimos nosotros y bueno, y dimos pie para que vengan las nuevas generaciones. Nosotros pertenecemos a la primera generación. Smoller pertenece a la segunda. Exacto. Y bueno, nosotros fuimos los que arrojamos la piedra y bueno, nos fue bien. Vamos a tener como tema central desde los inicios, porque como bien dije, que ahora está en uno de sus mejores momentos a nivel comercial o de aceptación, para que esté así hoy, vamos a entender cómo empezó. Es universal, prácticamente, ya en el mundo es universal porque ha aceptado por todo el mundo. ¿Me entendés? Los cuatro elementos, la música, el baile, el arte y el idioma. Y el quinto elemento, ¿alguien lo sabe? El knowledge, el conocimiento. El conocimiento. Muy bien, muy bien. ¿Y quién lo dijo? África Bambata. Muy bien. Sí. Pasó la prueba. Bien ahí. Menos mal, no me habían avisado que me iban a preguntar esta cosa. Bien, 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 bien. Wow. Estos temas que estamos tocando. Lo veo a Smoller y me acuerdo de Tatín, de un montón de helados, me acuerdo. Me viene a la cabeza. Mirá. Contate esa historia. Me viene a la cabeza. Yo tengo una historia que cuando él me dijo que ibas a venir al programa, lo primero que se me vino a la mente fue algo como un sueño se me vino. Recuerdo de no haberlo conocido y habernos chocado, creo que fue en Morón, posiblemente, y fuimos para el lado del oeste, yendo como para San Miguel, y fuimos en el tren. Y nos conocimos en el tren, y a esa vez haciendo qué? Golpeando el tren y haciendo freestyle. Fue una de las primeras veces que, eso, vivir esa experiencia nocturna, creo que había sido la primera vez, y lo viví al lado de él. Después estuvimos en una plaza, creo que habíamos ido, no sé, a qué boliche. Entramos y salimos porque no nos daba siempre el house, ¿viste? Entonces, estábamos esperando nuestro turno a ver si podíamos bailar o si podíamos hacer algo. Hablaba el DJ que pase un disco, íbamos con los vinilos, poco más le teníamos que recibir a un padre nuestro. Hermano, el vinilo, teníamos que comernos los lentos, pasábamos y era nuestro momento para explotar. Si no explotabas ahí, no explotábamos más en el boliche. Sí, sí. Y éramos, habíamos salido del boliche ya tarde, y nos encontramos en la plaza y nos pusimos a rapear. Éramos los únicos, te puedo asegurar que éramos los únicos que estaban rapeando en una plaza. Y ahora mira que freestylean, para mí es algo normal, porque nosotros en esa época éramos con el patito feo, te miraban y ya está. Y nos juntábamos, usábamos las cadenas como vos usás, pero las cadenas, la soga dio el cable monstruo que le decían antes. Terrible. O sea, solo pensar de hip hop hace más de 30 años en Argentina. O sea, estaban con la novedad, prácticamente. Sí, sí. Y jugadísimo, porque me imagino que en aquella época la gente no lo entendía. Si bien, ¿con qué arrancamos? ¿Qué fue lo fuerte? El breakdance. Y lo que mantuvo viva la esencia fue el b-boy a la cultura, porque había un poco rapper. Entre esos estaba mi gran amigo y padre de la cultura, que es Mario, Sassimel. Este, que ya, yo lo conocí en el 84, él fue el primero, porque yo en el 83 lo vi bailando en Florida de la Valle, hacía footwork, no, hacía top rock, footwork y withmill, hacía el molino y zapateo. Era el único. Nosotros nos cagábamos a palo en el piso, bailando. Y ya rapeaba en inglés. Sí, terrible. Ya rapeaba y la rompía. O sea, y cuando fui a la casa lo primero que vi en la pared fue el graffiti igual style. Hasta el día de hoy me dijo, el otro día fui a un evento de hip hop en Tigre que se llama Radiotron y le pregunté, ¿tenés fotos del graffiti igual style? No, no lo tengo, me dice. Y tenía unos vinilos impresionantes. Ya tenía como más de 200 vinilos. Vos habrás conocido igual, creo, la casa de Mario. Sí, sí, conocí el estudio, grabé con él también. También estuvimos, es más, cuando nosotros hicimos dentro del disco, el primer disco que hicimos un tema de funk, él nos llevó a lo que nosotros queríamos, él nos dio la vuelta esa justa para poder hacer cuatro minutos de funk. Y en el tema del barrio que estuvo él también, ¿no? Claro, y cuando hicimos del barrio él tocó el, no, no era el tollbox, no, el teclado este, ¿cómo se llama? ¿Analógico? Sí, bueno, no importa, pero fue parte de la producción y, o sea, tuvo dos intervenciones dentro de nuestra carrera, digamos, dentro del sindicato, ¿no? Me parece importante. Y que no era para menos, porque era, como dice él, fueron uno de los prioneros, ¿viste? Bueno, y me parece importante revivir un poco este legado y darle mayor valoración. Darle el reconocimiento, el reconocimiento que se merecen esas personas. Porque está buenísimo que hoy hayan cientos de miles, pero tenemos que agradecerle a los que fueron pavimentando. Igual el freestyle fortalece a la cultura en sí. Igual yo no comparo el freestyler con el MC, que es distinto, porque el MC compone la letra, compone la música. El freestyler a vos te tiran una pista y dale que dale, ¿no? Sí, hablando entre diferencias, al menos la que noto yo desde mi punto de vista. ¿Cuál es bueno en las opiniones? Es que cuando me enamoré del hip hop, me enamoré de la cultura, de lo que era. Sabías taggear, sabías lo que era un molino, el top rock. Igual vos fuiste campeón de freestyle también. Representamos ahí a Docs y a Caballito siempre. Vamos, Caballito City. Metiéndole. Sí, estuve como ahí en un límite de enamorado del hip hop. Y lo que noto ahora es como que ya todos los elementos son independientes entre sí. No es que es amor por la cultura hip hop. Se fusionan solo. No estoy diciendo que esté mal ni nada. Simplemente es como cuando hablo con gente más joven o ahora. Son cosas distintas. O sea, yo me enamoré de otra cosa, de Beat Street. ¿Entendés? De Wild Style, de Breaking. Eso que vos decís no pasa en las nuevas generaciones, ponele. El freestyler, todos aprendemos y siempre tenemos que ir para atrás para aprender, ¿no? La gente, las nuevas generaciones no le importa. El B-Boy no le importa quién es Crazy Lake, quién es Pink and Sweet. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Perdón que te... Lo que yo creo que el tema es que todo evolucionó, ¿no? Evolucionó la tecnología. Antes el rap era de la calle. El rap y el hip hop fue de la calle. Hoy no es de la calle. Hoy es de la red. No pertenece a la calle. Y en la calle, bueno, estarán sus freestylers que hacen su trabajo. Pero era diferente. O sea, es muy diferente ahora que en una batalla de freestyle, no lo voy a poner en tela discusión, digo lo que pasa nada más, ¿no? En una competencia, dos competidores se besen en la boca. Cuando esto siempre fue, tuvo ese lado machista, el rap, el rap siempre fue machista. Y las cosas cambian y está bien, cada uno lo pone y lo ve de su punto de vista. Pero en qué punto estamos, por eso, en qué punto estamos y cuánto tenemos que mirar para atrás y cuánto tenemos que dejar atrás para pertenecer o ser parte de lo que es ahora. Cada uno se ubica en su lugar, creo, ¿no? Diría que sin duda es la evolución. Estamos evolucionando como sociedad, como raperos, como cultura, como todo es una evolución. Nosotros desde otra perspectiva o otras vivencias lo apreciamos de otra manera, acostumbrados a cómo nos desarrollamos nosotros. O sea, en mi época, por ejemplo, era fundamental u obvio manejar más de un elemento. O sea, grababas un disco. O sea, yo, por ejemplo, que hablamos de lo del freestyle, primero grabé temas. Después me sumé a lo del freestyle. Hubo un boom bastante grande con la película de Eminem por aquella época, 2002, 2003, con 8 Mile, que fue un boom. Y que muchos en aquella época, no nos olvidemos, criticaban también esa movida del freestyle, de la peli, de Eminem. Mucha gente se cebó y algunos lo criticaron. Ese para mí fue un impulso importante que se tomó acá en Argentina con respecto al freestyle y hubo una camada, que ya había freestyle desde antes, pero hubo una camada bastante seria y picante con colegas. Ahora el freestyle ya está en niveles que los pibes, no sé, nacen levitando. Tiene unas habilidades heredibles, unas respuestas. Son mutantes. Son mutantes y evolucionan tan rápido que a veces llegás al punto de decir qué es lo que les sigue, ¿entendés? Porque en los últimos años avanzaron muy rápido. Tampoco que la gente que nos está escuchando piense, no, esto está en contra. No, somos fanáticos, nos encanta el freestyle, nos cruzamos en los eventos. Para ponerlo en tela de juicio lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Claro, para que entiendan cómo se fue viendo en cada época. Antes de entrar acá al estudio, le estaba mostrando el video del barrio y a todos los pibes freestylers de esta generación les muestro el video del barrio, no lo conocen. Y él ya tiraba el 2x2 ahí. Ya en esa época tiraba el 2x2 que nadie lo hacía. Y los pibes se receban, o empiezan a rapear, digo, ve, eso, también... Hoy en día es algo en común, por así decirlo. Sí, pero en esa época era salpadísimo. Yo cuando era mucho más chico lo había escuchado eso y decía, wow, rapear, es argentino encima. Inclusive, ¿sabés qué había pasado? También que cuando yo ya estaba haciendo eso, pasó, ponéle un año y no, ya fue ese estilo. Ya había pasado. Pero el estilo de él fue único porque no lo volvieron a hacer otro, no lo volvieron a hacer ningún otro rapero. El tema del barrio estamos hablando, con el 2x2 que vos tiraste ahí. ¿Puedo citar a un sabio? La gran pregunta. Decímela. Soltá la bomba, Jolio. Soltá la bomba. Se la voy a decir acá al muchacho que es nuevo. Vamos, todavía. ¿De dónde viene el freestyle y por qué se generó el freestyle? Según tengo entendido, una explicación de Kairos One que dice que el freestyle comienza como... Entre los esclavos como que se volacían, por así decirlo, de una manera que terminó desembocando en el freestyle. Según una información que vi que... De Kares One. Voy a subir. Kares One se acodió con los legendarios. Pero el freestyle nació en el... Todo se generó en el sur del Bronx. Pero por algo, por un problema social que había en los barrios. Es como la Villa 1-11-14. Hay un problema social ahí que si el gobierno no toma cartas en el asunto, eso va a seguir. Los tipos estos se juntaban en los barrios, en las esquinas, y no insultaban. Empezaban a hacer... Antes de freestyle se llamaba toasting. Después le pusieron freestyle. Empezaban a rapear y como no había internet, no había celulares, todo llegaba con un cassette o el boca en boca. Iban a la colimba y tomar el cassette, esto es novedad. Entonces empezaban a freestylear y cosas que la gente necesitaba en su barrio. Arreglar las calles, poner luque, no haya delincuencia. Y llegaron a oídos los gobernantes. Entonces empezaron a tomar cartas en el asunto. ¿Me entendés? Empezaron a escuchar a esa gente. Entonces los barrios cuando tocaban bandas de rap del sur del Verón o venían de Harlem o de otros lados, ponían a los freestyles del barrio, pero en ningún momento el freestyle era para insultar. Al contrario, era para divertirse. ¿Me entendés? Porque está el freestyle, yo siempre digo, acá en Argentina está el de Morbo y el buen freestyle. Totalmente. Entonces el freestyle nació por una cuestión social, ¿me entendés? Que ellos pedían porque vivían, siguen siendo, el americano sigue siendo racista, lamentablemente, me lo dijo Mario, no lo demuestran al mundo, pero siguen siendo racistas. Muy racistas. Hasta el de color es racista, por su racismo que sufrió termina siendo racista con otros. Yo lo sentí, yo lo sentí, lo sentí en la calle, se siente en la calle, vas a comprar y lo sentís. Y hoy en día ya no hay grupos que hablen porque nosotros nos sentimos mal, nos dejan de lado. Pablo y Kenem era un grupo de protesta, ¿me entendés? Igual que una banda llamada Exclan, eran de protesta. Entonces como ahora están en un país, esa misma gente que sufrió ahora está bien, entonces no necesitan hacer rap de protesta, ¿me entendés? Se acabó de hacer, pero siempre hay alguna rebeldía que algunas bandas que mantienen esa esencia, ¿me entendés? De los 90, de los 80. Pero el freestyle se generó así. Antes el freestyle se llamaba Toasting. Toasting, acuérdense, ¿en qué? Grábenlo. Data Heavy. Buena data. Hollywood siempre compartiendo data picante. Bien, igual lo tuyo por Cari, Juan. Muy bien. Jam, SK8, radio.com, es donde nos están escuchando todos. ¿Cómo mandan un saludito? Obvio. Mándalo. RBA, la crew, mi crew de RBA, Mundo Hip Hop, Brothers, DJ Larry, que me estás escuchando de Córdoba. Acá estamos. Te mando un fuerte abrazo y bueno, seguí haciendo Scratch, que la vas a romper. Acá estamos rompiéndola con todas. Un lujo tenerlo a Hollywood, un lujo contar con Smaller en el equipo. Acá estamos con todos los sentidos activadísimos, aprendiendo, disfrutando. Soltá esa bomba, Fly. Quiero también hacerle una pregunta al señor que... El señor está en el cielo, acordate. Blese del equipo siempre. La cultura. ¿Cómo tomás y cómo ves la música actual en cuanto, vamos a ser claros, el trap y todo lo nuevo que hay ahora, con el contenido este que es totalmente opuesto a lo que se hacían los comienzos del hip hop en los 80, los 90, es como más... ¿Cómo sería la palabra? Apunta otra cosa. El trap es más industrial, es una... El hip hop, pero en sí no lo acepta el trap, pero hay trap que están buenos, ponele. No los comerciales, no hablemos de un nombre que ahora va a venir un chabón, viene acá a la Argentina, no quiero decir un nombre porque me da ganas de volver, pero se llama algo de Correcamin, no me acuerdo. Algo así. Algo así. ¿Me entienden, no? Bueno, mirá, las cosas, como dijo Ale, hay que mirar adelante y mirar un paso también a las cosas nuevas, porque no todo es malo, porque si uno se... yo escucho muchas cosas nuevas, si me quedo en lo de antes, no estoy avanzando, ¿me entienden? Tengo que evolucionar yo también. Totalmente, fundamental. Y mi hijo, te le mando un saludo, Juan Pablo, es freestyler y le gusta mucho Duki, ¿me entienden? Y yo escuché unas cosas del muchacho, que son buenas, ¿me entienden? A pesar que hablan de todo, pero bueno, es parte de... en el rap también, pero está en inglés, dicen, hablan de lo mismo, ¿me entienden? Pero bueno, tiene talento el muchacho. Como vemos también de las diferencias que hablamos, hay que ver de las semejanzas, por el tema de el dinero, el descontrol, las cadenas, tirar plata, fue algo que vimos también en todo, o sea, no solo en los 90, desde antes, ya de las rope chain, todas las sogas, Slick Rick. Los videos que más mostraban con chicas ropa suelta era Chula y Crue de Miami. Chula y Crue. Lo que no me gusta a mí, el reggaetonero, supuestamente, salte una cosa u otra, nada que ver, pero bueno. Todas las bandas de reggaetón, incluyendo Daddy Yankee, le copiaron la vestimenta y la forma de tener los raperos de afuera. Fueron allá, los vieron y absorbieron todo eso, pero no tienen el estilo que tienen, por más que lo hagan con reggaetón o el rap, no quedan ni a palos. Somos muy fanáticos del hip hop nosotros. Pero acá viene otra duda, porque ya estamos hablando mucho del mainstream, No, yo lo que te quería preguntar era, hablando de generaciones, vos comentaste que tenés una escuelita que enseñás, me gustaría que cuentes un poco eso, cómo desarrollás ahora, para no tirar abajo esto nuevo, este camino hecho, cómo hacés para insertar esa gente nueva y de qué manera le enseñás a ellos. Mirá, yo hace nueve años que vivo en Moreno, en Cuartel V, mi barrio, muy humilde, trabajo en una ONG que se llama Centro Cultural La Chicharra y es un comedor comunitario. Los chicos, los talleres, son gratuitos, le dan de comer y a los talleristas le pagan. ¿Cómo los insertás? Y bueno, primero, la primera clase, hace siete años fue, éramos cuatro, yo y cuatro chicos. Y bueno, y digo, me voy a proponer, es una meta mía que tengo que hacerlo, siempre me gustó, siempre enseñé a bailar, digo, bueno, vamos a ver. Me había alejado seis años, en el sentido de la cultura me había alejado, pero siempre estaban constantes, escuchando música, todo. Pero volver a activar, era como romper una prueba, ¿me entendés? Hacer algo, decir, bueno, empezar de cero. Y mirá, hoy siete años, la verdad, que tengo, este miércoles arranqué con el taller de los hip hop de los peques. Ah, mirá. De cinco a doce años. Que no es fácil esa edad, trabajar con chicos. Aparte hay algo que me dijo hoy un muchacho que va al taller, tiene treinta y dos años, me dice, ¿sabes lo que tenés vos, Jolivo? Sos el niño eterno, tenés una magia que no la tiene nadie, me dice. Tal cual. Y se me cayó, venía por Chacarita renegando, pensando que no iba a llegar al programa. Me dice, vos tenés magia, hermano, me dice. Porque los chicos cuando te ven, los chiquititos vienen, te abrazan, eso es algo que cuando vienen, yo veo los talleres que vienen con la murga, dice, no le dan bola al profesor, o vienen con el tema del folclore, viene el guitarrista, viene a tocar, lo digo así porque me emociono. Vienen y no tienen esa emoción, ¿me entendés? Me pasa esto con los chicos y con los preadolescentes. ¿Sabés lo que tiene también esto, lo que tiene el hip hop? Es que hay una frase muy recurrente que cada vez que alguien me habla, siempre me pone lo mismo, respeto. Ese es el tema. En esto que es la cultura del hip hop, hay respeto. Yo no sé si se sigue manteniendo, de alguna manera creo que sí, porque me lo dicen. Entonces cuando vos decís, por ahí con el otro profesor se le escapan, con vos tienen un respeto, porque esto exige respeto. Aparte no es que digo, bueno, vamos a hacer esto, no. Los dejo porque son chicos y hay que saberlos llevar, ¿me entendés? Hay que darle también su momento y el momento que cuando le decís, bueno, vamos a hacer esto, van todos juntos, ¿me entendés? Hoy tuve taller en el centro de Moreno, que se llama Hugo Chávez, y tengo nueve mujeres, big girl, y un solo varón. Le digo, afortunado fuiste, le dije. No, era él. ¿Me entendés? Y copadísimas las pibas, copadas, viste. Agradecido siempre a Dios, porque me hubiera gustado esto a los 30. Yo tengo 49. Un vive. Pero igual, agradecido. Mirá, mi hijo el más chiquitito que tiene 7 años es B-Boy. Es impresionante como baila. El más grande tiene 15 y es Chris Tyler. Y mi hija de 9 años que hace Chai Dohuan. Tres hijos hermosos y buenos. Y estas cosas que te estén pasando, viste, es muy lindo. Es muy lindo. Felicitaciones y comparto lo de la magia, porque siempre nos cruzamos después de años o de lo que sea. Eh, Holly, ¿qué haces? Alguna historia, foto, nada, siempre es una emoción. Nos cruzamos la esencia al jam. La última vez. La última vez. Y antes uno de los chicos en Caballito me ha dicho che, el otro día me lo crucé a Hollywood, no sé dónde. Y anteriormente nos habíamos visto en la estación de Caballito y en el Village. Sí, sí, sí. Pero bueno, cada vez que nos cruzamos siempre es una alegría. Lo que yo les quería consultar a los dos sobre todo, algo extraño, y vuelvo a lo del inicio, que ahora el hip hop está en su máximo momento de mainstream y todo. Pero por momentos pienso y reviso un poco la historia el hip hop empezó siendo mainstream acá en el sentido que Yassimel con sus discos, el sindicato ganando un Grammy, estando de gira en Estados Unidos. Queda un aplauso. Y después vamos. Un aplauso para esta noche mástica. Mástica. Dos heavyweights de hip hop argentinos. Un honor para mí poder compartir este momento con ustedes. Todo el respeto, hermano. ¿Viste? Yo también por vos. Recién viví un momento único. Acá un abrazo de dos legendarios. Porque es muchos años que no nos vemos. 20 años. ¿Y sabés lo que pasa? Viste cuando vos recién nombraste que dijiste la segunda generación. Yo siempre pongo eso. Yo me pertenezco a la segunda generación. Y de la primera generación que conozco casi todos. El tipo que siempre tuve la admiración y el respeto fue por él. Pero no porque él esté acá. Te lo digo. Porque los de la vieja escuela siempre tuvieron una forma muy especial de ser. Quizás por sus comienzos. Vaya a saber por qué. Y bueno, muchas de esas ideas nunca las compartí. Por eso mi segunda generación fue un poco más abierta. Pero dentro de esa primera generación fue uno de los tipos que la verdad que compartía algo mágico esa noche que conté. Por eso tengo ese recuerdo. Y de esa vez no lo vi más. No nos vemos. Por 20 años. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y nos seguiremos viendo. Ale nos juntó. Ale nos juntó. Passion killer. Aplicando la magia. Juan Holly, infinitas. Gracias por venir. Y lo que le decía. Empezó mainstream el hip hop. Me acuerdo también en el documental. Yo estuve, no sé si... No recuerdo si hubo fecho o no. Pero en Buenos Aires no duerme, por ejemplo. Que eran festivales multitudinarios. Sí, sí, sí. Después hubo una época cuando arrancaba, no sé, digamos, en la época del 2000. Había hip hop y todo. Pero no llegó a esos niveles, ¿entendés? De discos, cercados. Estaba La Negra. ¿Te acordás de Caverna? La Negra ahí en... Sí, yo ya te digo, mirá. Más 2002, 2003. No sé hasta cuándo habrán... Sí, la época de Cemento, Doctor Shecky. Claro, post Cemento, CBGB. Después ya salió más un Style y arrancó por ahí. Igual también los pibes ahora deben escuchar. No, lo de las generaciones anteriores eran más cerrados. Ahora somos más abiertos. Viste, nos pasa a todas las generaciones. Sí, seguro. Pasa con todas las generaciones. Claro, claro, claro. Cada uno... Si no evolucionamos, tampoco nosotros no damos pie a que haya cosas nuevas. Porque no todo lo que hay es malo. Hay muy buenos talentos. Acá, afuera, hay muy buenos talentos. Pero lo que pasa es que necesitan ser explotados también, ¿me entiendes? Porque está el empresario comercial, que dice, bueno, vení vos, cantá. Y está el que apuesta realmente a la cultura. Hay dos tipos de empresarios. El que apuesta a la cultura y está el otro que busca la moneda. Y que en verdad los empresarios están invirtiendo para obtener una ganancia. Así que van a tener que ir por ahí. Pero está el que apuesta. El que apuesta. No quiero decir armada, porque formación Hip Hop. Pero bueno, fue un tipo que apostó. Igual que Nico Kits. Le mandamos un saludo a Ale. También a Nico, por la esencia que la viene del 2002. Y bueno, ahora se arma la esencia en abril la de B-Boy Kits. Así que bueno, vamos a ver que... Un saludo a Nico. Le mandamos un saludo a Nico también. La esencia del 2007, que recuerdos, ¿no? Quedan algunas preguntas, muchachos, en el lindero. Hicimos algún quilombo. ¿Algunas preguntas? Tengo, mirá, acá justo lo había citado. Que les contaba antes de un sabio. Que dice, a ver si sacan quién es el sabio. Que tira esta frase, bien Hip Hopera. Si vos sos grosso, demostralo en el escenario. Si no, cerra el culo. No, fue pesado. Es muy heavy. Yo el otro día cuando estaba viendo de nuevo el juego, escuché eso y dije, ¿cómo la representa este tipo? Así, cortita y al pie. Y después de tirarse unas rimas re picantes, ahí en el juego sale Smoller bajándote. Muy atrevido. Ahí, de una. No le cabía una. Lo es ahí, ya, dale. Nos vemos en el escenario, ¿entendés? Esto se despina en el escenario. El típico tema de la cerveza, cuando lo escucho a estos tontos que cantan el tema de la cerveza, yo lo escucho y lo de... No quiero decir el nombre de Cumbiancho. Pero el verdadero tema de la cerveza es de él, no de ese grupo. No sé si vos me entendés. No quiero decir el nombre. Sí, 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 ya sabemos. Se cobraron unas regalías, algo por eso. No, nada, nada. Mirá, la música tiene algo que es de alma, espíritu, de cuerpo, pero de comercial no tiene nada, no le puede sacar nada. Como hablábamos, se la llevan los empresarios. Sí, sí, hay muchos pillos sueltos. Y después somos utilizados, utilizados por los medios, porque de todo, o sea, los canales, inclusive los canales de internet y todo, también se la llevan ellos, es muy difícil también cobrar por eso. Igual que las regalías de YouTube, todo eso, hay un problema de barro. Sí, todas las regalías, pero a mí me pasa también con los discos vendidos, se van perdiendo. Hay canciones que también están en películas que se fueron perdiendo. Alguien se la está llevando. Alguien se la está llevando. En el próximo programa. Una investigación a fondo vamos a ir. Joli, tenés el espacio abierto para que le cuentes a la gente dónde te encuentran, dónde ven más material. Nosotros vamos a seguir compartiendo junto a esta entrevista en las redes, las fotos, los videos que nos pasaste. Me encuentro en todos lados, siempre solitario. Algunas veces voy con mucha gente. La última vez fui a un evento en Villa La Puñalada. Todos se reían, me dicen Villa La Puñalada. Exacto. Y Villa Palito, la tendrás que conocer. Sí, sí, voy a conocer. Y le mando un saludo también al Chori, me dice, no, Joli, ahí no voy. Me dice, no sé si paso por la moto por ahí, a las chapas porque no quiero ni pararme. Bajé del colectivo, entré, cuando hace 20 años fui, era una villita, lechocita de madera. Ahora tiene greda, todo. Acá tiene asfalto. Tiene asfalto. La palito y todo. Me atendieron así. Es la gente más under que realmente le gusta la cultura. Le gusta la cultura. No digo que hay otra gente que no le gusta, pero son la gente que, bueno, tienen hambre de hacer cosas con la cultura, ¿me entendés? Y a esos lados donde yo estoy, me enfoco a esos lados, donde hay necesidad en todos sentidos. Si se les puede ayudar económicamente, bueno, tendría que tener un Dios aparte, y bueno, que ayuden a toda esta gente también, pero tienen un alma de ganar, de hacer cosas, pero no tienen la forma de conseguirlo. Y yo le digo, vayan organizándose, hablen con el municipio, hablen con el municipio, organícense, le digo, ahora son cuatro, cuando venga la próxima vez son veinte, le digo. Es importante, porque ya que Fashion Killers lo escuchan varias marcas, agencias de marketing y demás, que pases tu contacto, que les cuentes bien sobre los talleres, sobre el hip hop, sobre lo que llevas adelante, quien te dice que algún interesado haga su aporte por la juventud, por una cultura exquisita, que tiene, bueno, ya las ramificaciones que todos sabemos, desde la pintura, el baile, la música. Dejo si querés el número, de celu, tu vida de comunicación es 11 60 56 27 97, Fashion Killer. DJ Hollywood, leyenda, pero leyenda del hip hop, hay una persona que tenés que cruzar, saludarlo, darle un abrazo, y agarrarlo con tiempo, así te cuenta alguna historia, miren el juego, qué más le recomendamos, qué es el hip hop. Y quiero rapear con un tema con Smoller, con el juguetito que tiene ahí, la maquinita. Por favor, inmortalicemos. Antes quiero recomendar un libro, Generación Hip Hop, está la historia del hip hop, desde los comienzos hasta el 2000, más o menos, increíble toda la data ahí, Generación Hip Hop, es un libro, es uno de los libros más aclamados, de Estados Unidos, es el One Stop, Don't Stop, Won't Stop, es en inglés. Yo tengo, tengo el primer libro primitivo, de la cultura hip hop, que se llama Rap Attack, de los 80. Classic, mira, si acá en la data, ya sacamos SBHS, Rap Attack, con todos los catálogos de los discos, era una, una locura ver todos los catálogos, veíamos con Mario, y decías, cómo será este disco, si sale 30 pesos con él, estará bueno, nos flasheábamos, nos flasheábamos, cómo iba a poder ser el disco, si valía la pena, y la sensación esa de sentir, que no hay ahora, de ir a una disquería, dejarlo enseñado, hay veces que digo, no comemos Mario, no comemos, no comemos, nos colamos los trenes, en todos lados, la misma que, vivencia que había en Bistri, la vivimos nosotros, la vivimos nosotros, ¿me entendés? Pero fue lindo, porque no era, no dañamos a nadie, no perjudicamos a nadie, son los responsables, de plantar los cimientos, para que todos, disfrutemos de esto, para lo que disfrutamos, años atrás, yo te digo, 15 años, ya incluso de hip hop, que me parece un montón, o un montón de personas, dicen, wow, un montón, hablar de 30, 34 años, es increíble, o sea, ya estaban en esta movida, antes de que yo hubiese nacido, porque hoy en día, quizás, al ser tantos, y chicos que no sé, 12, 13, 14, 15, te dicen, en la fecha cuando nacieron, digo, ah no, yo ya pintaba grafitis, hacía freestyle, desde antes que nazcas, bueno, vivir eso mismo acá, es terrible, te agradezco, pero de corazón, infinitamente, que estés acá, por vos, y a todos ustedes, bueno, fue un gusto, bueno, vamos a prender la maquinita, cierre de lujo, inmortalicen, cerramos Fashion Killers, ¿puedo mandar unos saluditos, antes, antes de irme? Mirálo, ahí salió Max London, quiere todo, Max London quiere todo, vamos con los saludos, yo les voy a recordar, Jam, SK8radio.com, los jueves, de 8 a 10, de 9 a 11, de 8 a 12, pijama party, maratón, ya tenemos el dial controladísimo, Lagard nos va a querer asesinar después, agradecimiento infinito para Lagard, que lo volví loco, y gracias a él, estamos todos acá, tirando nuestras magias y locuras, manden sus saludos, me despido desde mi parte por hoy, vamos a tener un cierre, realmente de lujo, y único, en la historia, juntan dos potencias, gracias, por permitirme ser testigo de esto, Alejandro por habernos invitado, pero por favor, fanático número uno, de la old school argentina, todo el tiempo, investigando, aprendiendo, y siempre agradeciendo, de todo el camino, que nos fueron pavimentando, que después nos sumamos, cada vez más personas, a ir pavimentándolo, y que Dios quiera, sea el camino, que tomen mis hijos también, y seguí entre metiéndote, así con las cosas, la cultura, que ahí vas a aprender muchísimo, te felicito hermano, Flyboy, están leyendo libros, está rapeando, pinta graffiti, está en la página de Doc, está con toda, gracias a todos los que nos escucharon, nos escuchan, nos están escuchando, cuando vean el replay, de todo esto, arroba Jam Skate Radio, arroba Docs Hip Hop, arroba Sneaker Head Argentina, arroba Plusito, vamos los pibes, Fashion Killers, un éxito, agradecimientos a Marian, también, que está haciendo posible, que todo se vea más lindo, siempre, a Rodri, es todo por hoy, desde mi parte, chicos, hagan sus saludos, finales, y cierre de lujo, nos están escuchando, desde Neuquén, Rosario, Chaco, la verdad que, gracias por hacernos el aguante, mandaron saludos, desde Chaja, y desde Río Gallegos, feliz cumple, ah, ya estamos más o menos, la fecha de cumple de Lesca, y ayer cumple de Lesca, ya nos vamos, vamos para Chaja, bueno, saludos a todos, a mi familia, a mi novia, y a los pibes del equipo, que siempre estamos ahí, representando, si nos quieren buscar, también estamos ahí, en la canchita de los gallos. Docs Basket, represent Fly, el saludo y la presentación, para este momento histórico. Saludos especial, para la gente de Río Cuarto, que seguro está ahí prendida, para toda la Juego Gang, para Bulls Crew, para mis amigos de Castillo, mi familia, y bueno, nada, los pibes que están siempre, un saludo grande, hermano. Saludos a Mundo Hip Hop, a Seu, el Realtrón, a Matu, a todos, a Tito, saludos a RBA, de Río, el B-Boy Argentina, y saludos a Brothers, y a Viguer, Majin, que hoy le pusimos el nombre, al grupo de WhatsApp, por la chica. Vamos, Viguer, Majin, todavía, ¿salen esos sonidos mágicos? La verdad que, me tenés que dar un poco de audio. Vamos. Subí un poco. Vamos, con una media old school, ¿no? Vamos. Como tiene que ser, a lo de antes. El mix. Subimos un poquito más. Estamos con los pibes, estamos con los pibes, ¡Uh! ¡Vamos! Estamos con los pibes, en directo, Fashion Killers, Fashion Killers, Smaller, Hollywood, representando desde el hood. ¡Uf! Ale, plus, esporte, lo hacemos por deporte, que salga sin corte, en el beat, clavando esos hits. ¡Uf! De nuevo, al free. Dog life, dog life, dog life, suena así. Bueno, ahí va. ¿Cuál? Acá es brother, de nuevo tiene que tirarse uno, ¿no es eso? ¡Wow! ¡Wow! Que yo nazca, y trasca, que estamos acá. Un saludo pa' la gente, que lo está escuchando, vos sabés, Fashion Killers, que está sonando. ¡Hey! ¡Hey! Ok, Pretty Flyer, joven sex, big school. ¡Qué grande! Dog life. Ven ahí, ven ahí. Solo quiero escuchar a Hollywood, por favor. Cuando el coche nos trapo, nos depituda, somos los raperos, que quieren enseñar, el estilo, la fuerza, el ritmo del rap, será algo del guán, no podrás escapar, corazón, en tus pies, tus pies, esta canción, harán que poco tiempo, me des la razón, verá los colores dibujados, las paredes, en grafiti, murales, arte sobre los trenes, hip hop, esta es nuestra cultura, han pasado 44 años, toda pilla dura, pues este es el ritmo del corazón, que ahora se desplaza, por toda la nación, es una canción, simple y efectiva, en tu estéreo, o en tu radio, se mantiene, viva hip hop, esta es nuestra cultura, con cuatro dimisiones, y raíz, y pura, vamos a leer, ey, ¿por qué me hace raper, dejame con la pista, dejame con la pista, ahí va, ahí va, yo, tengo el infierno, en mis manos, y las llamas, son el odio ciego, de la gente, que no calla, es más que un delirio, hasta vos lo pensarías, pero la batalla, hasta un ciego la daría, siento la avaricia, y la codicia, como crece, hasta el más tonto, a esto él lo fortalece, tomo lo que tomo, y hasta ahora, ya va con calma, prefiero perdonar, pero odiar, esa es mi karma, decido ser el mismo, aquel que siempre ha peleado, pero siempre hay algo, que me tira hacia el costado, tomo la venganza, como un pasatiempo nuevo, pero no hay nadie, que la tome como un juego, que hay con eso, que no rezo, y en mi pieza me confieso, tan solo busco un respiro, para mi conciencia, para mi destino, pienso mis pecados, algunos buenos, y otros malos, aquí estoy esposado, soy el acusado, esperando el momento, de mi juicio final, día a día, hora a hora, minuto a minuto, pelear en esta vida, para mi es un insulto, ser un triunfador, depende de lo más injusto, DJ Hollywood, bien ahí, bien ahí, vamos viéndola, Smaller Hollywood, momento, legendario, yo, un poquito más, para Ale Plus, un poquito más, para Ale Plus, un poquito más, para Ale Plus, entro como Snoop, tomando un Sheen and Shoes, prende la luz, lo hago ya de chico, siempre represento, dog life y caballito, siempre lo hice, por toda la city, rap freestyle, y algún graffiti, un tag, un fat cap, siempre don't stop, con los pibes, reventando el clap, el boom bap, el trap, o lo que quieras, mami son los pibes, pintalo donde puedas, en el rooftop, quizá por el andén, puede ser, en el panel de un tren, puede ser un holkar, puede ser, en las vías, pero siempre, hip hop con alegría, freestyle en armonía, esta es la sintonía, jam skate radio, ves original, el fucking video, del juego, ya saben como me muevo, todo lo hago ahora, no dejo nada pa luego, hasta luego, le digo a los haters, plusito, lo conoces, money makers, son los player, dogs basket, en la cancha, los pibes, surfean la ola, como lanchas, no hablo de la, fucking cuenta offshore, represento siempre, old school for short, también a la new, también a la vieja, mami son los pibes, hip hop, hasta que se quejan, las viejas vecinas, domino la rima, a todos los hater, y envidia elimina, con zapas nuevas, plusito, juega como el 23, me siento como Michael Jordan, otro año, otra vez, siempre sin estrés, fashion killer, deluxe, en el lugar, otra vez los ves, fashion killer, 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 explota mis pupilas, solta la segunda, mami son los pibes, freestyle hasta que se hunda, el titánico, cualquier crucero, le pego como Messi, con el uno y el cero, de acá hasta Rusia, o hasta Petersburgo, mami son los pibes, te la tajan como Burgos, ayer ganó River y Beat, muchos festejos, son los pibes, aka en el azulejo, el tag chorrea, toda la tinta, siempre buscando, la rima distinta, no necesito, ese doble tempo, lo hacemos, desde viejos tiempos, fashion killer, fashion killer, fashion killer, fashion killer, fashion killer, nena, fashion killer, son los pibes, killas. todos los fremen, su cosa chá, tumbulete, de 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 warden, de ha, e, se que sepa, we, so de quás, ma, mai, gozo chá, fot de changiné, for forget, got money, a per, he, cesare, sube, wuto no me, stupid, don't play, de fu, bote en su guuti, joddy, got the cut, to, scoot, She's burning up and down, everybody know Rappi, dog, pop, and streaky Joe Mack, she's ready to have it See no one I'm saying, no one It's not mad, the broom, it's not delay Soy un pedo rotesí, me a never hood It's not going to be the other way to Hollywood Hey, check it out, it's on a ball Be safe, you're green, mirad Me need a holiday, hooah Dog like, dog like Super, hey, holy Fashion killer What's up, what's up, what's up, what's up